haremos unas cejas utilizando este producto el gel para cabello y el cepillito es un truco que ve en internet coloco en mi dedito producto o sea el gel y como que lo peino y estaba como muy humilde saco un poco el exceso ayer procedía a cepillar con el cepillito para cejas peine hacia abajo y luego hacia arriba y miren como que si está funcionando así lo voy aplicando hacia arriba peinó los cabellitos de el exceso y como que los fijo con el palito hacia arriba y si queda peinadito aquí está mi kit de para cejas hay gel sombra café y sombra clarita estará usando este pincel para las cejas está súper finitos como lo pueden ver y aquí procedía a trazar una línea inferior para poder ir haciendo mis cejitas como ven ahí tengo un huequito entonces ahí voy rellenando ese espacio en blanco y miren va desapareciendo ese hoyito que tenía ahí esta ceja de aquí es la más pelona porque otra tengo un poco más de cabellito entonces no tengo muchos cabellitos en la ceja entonces tras una línea se logran ver es una línea pero casi no se nota mucho así bien sutil como que van haciendo cabellitos cabellitos miren ahí ya la pasó a cepillar a retirar el exceso y con el corrector o con este caso que estoy usando la base se ve un poco más natural pero si la quieren más definida pueden utilizar un corrector o una prebase lo que ustedes usen para definir sus cejas y la vamos contorneando para darle forma y también estoy utilizando una brocha planita planita esta me encanta para hacer cortes para hacer definiciones la uso casi para todo me encanta esta brochita y así ahí vamos limpiando poco a poco lo que se pueda el exceso y vamos difuminando limpiando y con mi esponjita pequeñita paso a difuminar porque suelen quedar líneas de la base entonces paso a difuminar bien 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 para que no haya producto y se vea feito eso y miren chicas así quedó súper linda